Estás cansada y dañada, tenedís tu vida en círculos, y no encuentras la duchadora, pero la veo en ti, traeremos el mundo a sus pies, moviendo montañas, y me levantaré alto como el cielo, me levantaré sin miedo, me levantaré y lo haré mil veces más, me levantaré alto como las ondas, me levantaré al pesar del dolor, me levantaré y lo haré mil veces más, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!